Y un arsenal de explosivos se les incautó a dos hombres en Los Olivos. Treinta granadas de guerra fueron encontradas en su poder y personal especializado de la UDEX tuvo que desactivarlas. Tenían en su poder treinta granadas de guerra. La policía capturó en el distrito de Los Olivos a dos sujetos quienes cargaban gran cantidad de explosivos. Interviene a dos sujetos, registra el vehículo y en su interior encuentra una bolsa conteniendo treinta granadas de cuarenta milímetros para fusil lanzagranada. Personal especializado de la UDEX llegó a este lugar para realizar la desactivación y correcto traslado de los detonantes. Al ser detenidos por la policía, ambos sujetos aceptaron sus responsabilidades señalando que eran enviados por una persona. De ellos en sus declaraciones preliminares indican que eran transportadas por encarga. Los factos de investigación determinarán la real responsabilidad de este material, de que es verlo en las calles. Este material es extraño, es raro. Miguel Ángel Bravo Manrique de treinta y cuatro años y Rímber Surco Olivares de treinta y cinco años de edad fueron dirigidos a la de Pincri de Los Olivos donde tendrán que responder el origen y el destino de estos explosivos. Pues no se descarta que tengan implicancia en los últimos hechos suscitados en la capital donde se detonaron granadas de guerra en la puerta de diversos negocios como amenaza tras no realizar el pago de cupos. ¡Gracias!